Hola, muy buenas a todos chicos de esta persona, otro video más para el canal En este video te voy a enseñar como subir el pase de batalla de la temporada 5 muchísimo más rápido Y cuando digo rápido, es rápido Pero recuerda, antes que nada, si eres nuevo, suscribirte y activar la campanita para que estés entrado de todo lo que subo al canal Bueno, como ya saben, el pase de batalla se obtiene es por fichas Y en este video es lo que te voy a enseñar como obtener estas fichas Lo primero que te tengo que recomendar es que si hay puntos dobles de pase de batalla que pone Activision O que tú tienes ahí, activalos de una vez porque esto nos va a subir el pase de batalla más rápido al doble Otra cosa, si tienen multijugador, vayan primero a multijugador porque es donde más rápido se sube el pase de batalla Si no tienen el multijugador, nos vamos a ir a Warzone y aparte, este truco nos sirve también para subir las armas de nivel Así que si tienes algún arma que no se pueda subir de nivel, la puedes subir Como pueden ver acá, yo acabé la partida y mira todo el nivel que me subió con este arma Además grabé otra que no la grabé, o sea la jugué pero no la grabé Y me subió aún más porque obtuve aún más experiencia Como pueden ver acá, 99 mil, 100 mil de experiencia, muy fácil Lo primero es colocarnos el arma que queremos subir de nivel aprovechando este bug Para el pase de batalla podemos subir el arma también Y nos vamos a colocar la granada señuelo en nuestro armamento Listo, cuando tengamos esto vamos a buscar en bloqueo cuartetos de bundle Este modo de juego que es como un punto caliente que va rotando por varias zonas del mapa Cuando caigamos lo que tenemos que hacer es irnos a buscar alguna caja Y las zonas donde estén los enemigos Como pueden ver acá, tirándoles la granada señuelo Cada persona que oiga la granada nos va a dar mil de experiencia Si, mil de experiencia solamente por tirar una granada señuelo Y aparte como les digo hay muchas cajas por el mapa Y el 95% de estas cajas nos van a dar cajas de munición para tener la granada señuelo otra vez Así que esto es un bucle que durante 15 minutos más o menos que dura la partida Vamos a estar haciendo lo mismo Tirando granada señuelo y ya está O sea no hay que tirarla ni siquiera en la cara del enemigo Si estamos en la parte de arriba de un edificio y la tiramos Y el enemigo está abajo Nos va a contar por qué el enemigo va a escuchar la granada señuelo Así que lo único que tenemos que hacer es el bucle Agarramos una caja, tiramos granada señuelo Agarramos caja, tiramos granada, agarramos caja, tiramos granada Y listo, así toda la partida Si pueden matar a alguien pues bueno los matan Y nos van a dar casi o más de 100 mil de experiencia en algunos casos Si no te gusta este método y dices no yo la verdad es que no quiero Vámonos a saqueo A saqueo que bueno ya saben cómo se sube el paseo de batalla Y ahí lo que tenemos que hacer es agarrar el contrato de más buscados Y vamos a abrir cajas, vamos a abrir cajas registradoras Vamos a abrir bolsos de los que están en el piso Para que nos vaya restando cada 10 segundos Si los compañeros agarran también cajas y abren cajas Nos van a restar también a nosotros 10 segundos Así que al final vamos a completar el contrato Y nos van a dar muchísima experiencia Otro contrato que también está muy bien es el de información Este que lo activamos tenemos que ir a una zona Y metemos un disco duro y ya está Contrato completado también nos van a dar bastante experiencia Otro consejito que yo les doy es que si tienen mucho dinero en saqueo Nos vayamos a una tienda y empecemos a comprar muchas placas Esto lo que nos va a ayudar es a subir la arma de nivel que tengamos en la mano Y el pase de batalla u obtener pases de batalla Como pueden ver acá al final de la partida nos dan un nivel y medio Casi dos niveles por partida haciendo este truquito de las granadas señuelos Para subir el pase de batalla Y el arma ni se diga en dos partidas subir el arma a nivel máximo Así que es el truco muy bueno para poder subir este pase de batalla Si quieren hacerlo normal bueno pueden hacer las misiones que tenemos al lado derecho Que siempre nos van a estar rotando Pero si quieren de verdad subir el pase y tener muchas fichas mucho rápido Para poder desbloquear las dos nuevas armas Bueno la FFAR porque el lado francotirador es un out Tienen que hacer este truco antes de que lo parcheen Porque me imagino yo que lo van a parchar Así que nada recuerda que si te ha gustado este video dale like, suscribirte Activa la campanita para que estés enterrado de todo lo que subo al canal Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!